dice cristina tiene ocho años más que carlos y hace dos años que tenía el doble de edad que el cuantos años tiene actualmente cada uno entonces que hace siempre una tabla con los nombres y carlos y ahora viene cristina tiene hoy en el presente y hace dos años a ver que le ponemos el que dice cristina tiene dos años más que carlos que le ponemos de cristina si tiene 8 años más que carlos que da tiene carlos hace dos años que no tiene cristina y carlos muy bien dice que hace dos años tenía el doble de edad que él es decir que la edad de cristina hace dos años era el doble que la edad de carlos ahora y ya está y da x igual a dicioso no voy a parar vídeo y buscar más problemas de edad la edad de un padre es el cuadrado de la de su hijo vamos a poner tabla padre hijo entonces si el padre tiene x la edad del padre ahora es el cuadrado de la de su hijo yo voy a poner x dentro de 24 años el padre tendrá x más 24 y el hijo tendrá y más 24 eso es así dice la edad de un padre es el cuadrado de la de su hijo es decir que la edad del padre es el cuadrado de la edad del hijo y dentro de 24 años la edad del padre será el doble que la edad del hijo ya está ¿qué hago? pongo aquí y cuadrado y ya está vale 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 como ah vale y es 6 la del niño ya me he asustado y el padre tiene 36 y el hijo 6 está bien bonita edad ya ya con usted o y aquí me he asustado me he asustado